...musical, para empezar de la mano de Juan Gabriel. Incluso un Juan Gabriel que yo después de crecer a los 5, 6, 7 años, pues yo no sabía qué monstruo tan grande iba a ser este artista, como para yo haberme fijado en él, seguir sus pasos. De alguna manera u otra siempre tenía la inquietud de ser un artista. De qué manera no lo sabía tampoco. Con el paso del tiempo me fui dando cuenta que era sobre el arte de la composición, ser un integrante de ballet, ser músico, ser cantante, ser intérprete, ser actor, pintor, escritor, no lo sabes. Hay tantas cosas en la rama artística que todo me llamó la atención. Y en todo ese haber, preferí quedar bien haciendo esto. Que muchos, digo, pueden decir, sí, es un imitador. Sí, así empecé, así empecé. Así fueron mis primeros arranques en mi acervo profesional. Pero, pues yo lo quise profesionalizar aún más después de tener este acercamiento con Juan Gabriel en 1994, cosa que tampoco me imaginé buscar, nunca lo pensé, nunca dije, y también voy a buscar a Juan Gabriel para que vea lo que hago y me apoye. No, usted no pasó esto. Hay muchas cosas muy bonitas, muchas amiguitas muy bonitas que viví desde el principio. Por eso es que hasta la fecha sigo con la bandera por delante, representando, recreando y mostrándole al público cuánto han vivido a Juan Gabriel. Sí, bueno, el señor Alberto reconoció mucho lo que yo hacía, tanto que por eso aceptó que yo estuviera formando parte de los coros desde 1994 hasta el año 2000. El señor Juan Gabriel siempre tuvo conocimiento de todo lo que yo hacía, porque gracias a lo que yo hacía, llegué con él. Su familia, todas las personas llegadas a él, e incluso después parte de la oficina de trabajo, supieron de mí y evidentemente pues también cuando yo supe que ya estaba, en este caso, Iván Aguilera con el señor Alberto, su familia, que estaba muy chiquito, pues sí, yo fui conociéndolo, conociéndolo, cómo iba creciendo hasta el tiempo que yo me permití estar en la proyección. Toda la producción hoy en día que fue de Juan Gabriel sabe de mí, y evidentemente pues también el señor Iván Aguilera, el señor Jesús Salas, y pues toda la parte jurídica que es la que avala los proyectos hoy en día, más en los homenajes a Juan Gabriel, saben de mi proyecto. Y ellos están totalmente de acuerdo que yo siga encabezando este homenaje muy especial, muy póstumo que siempre preparé para el señor Alberto, y tienen conocimiento de mí, de quién soy, de quién fui para la producción. Por eso es que, con mucho respeto y admiración, siempre llevo por delante a este concierto. Gracias. Y para Dina, ¿cómo es que me integra para este show? ¿Cómo va a ser esa participación integrada a un show de homenaje moratelico? ¿Les contamos también o sea, lo dejamos así? Gracias. Yo a mí siempre me gusta dejarlo así como con la cosquitita y no 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 con la cosquitita. Este, no, pues, nace la invitación de ser parte del show, sí, obviamente vamos a estar ahí interpretando algunas canciones, pues que cantara Juan Gabriel con Rocío López Calderón, para que suene más nostálgico y que también, Rocío, era de mis cantantes favoritas. Entonces, así, así que nace la invitación y nunca está la mirada de esta participación. Yo solamente viendo mucho por el público, porque siempre el público anhela todos estos momentos tan importantes, tan especiales. Imagínense si yo tuviera que reunir en un concierto, en un solo concierto, toda la etapa vivida de Bellas Artes, uno de Bellas Artes, dos, 25 años en Bellas Artes, y luego los 40 Bellas Artes. Y luego lo que pasó en los Viñas del Mar, y luego lo que sucedió con todos los retos. Y luego todo lo que, imagínense toda esa historia, en qué tiempo la cuentas. No la terminas de contar en otros 20 años. Por eso es que yo le doy a la tarea de ver que cada concierto, cada lugar, cada espectáculo donde presentemos, tenga un toque especial. Para mí, la señora Dina Buendía es un toque especial. Precisamente por ser representante y embajadora de su estado en la música mexicana, la música ranchera. Y por qué no entonces recordar, como lo hizo con la vida en ese gran momento, de estar frente al público junto a Lucio Durcan, y representar, remover otra vez estos sentimientos, con los grandes temas que ellos interpretaron. El día de llamo de noticias digitales. Sí, me ha gustado. Gracias. El compromiso que, de alguna manera, puedes sentir para representarme y dar lo mejor de ti. Porque, como dices, no sabías que ibas a caminar literalmente reencarnando para que la gente lo siga viendo. Es una oportunidad que mucha gente puede tener para volver a conocer y acercarse a la música. ¿Cómo es ese compromiso? ¿Tú te sientes así como, de repente, que llega un punto de vista, no necesito dar un poquito más para que la gente lo reconozca? Sí, evidentemente, el compromiso lo tengo con el público de saber. Bueno, lo tengo con el público y lo tengo con todos ustedes, con los direitos, ¿verdad? Porque, si algo hay de estar seguro, es del espectáculo que traigo y del compromiso tan grande que traigo detrás de mí. Aunque yo lo encarre eso al frente, el público finalmente es el que decir, ¿verdad? Siempre la seguridad la tengo yo de poder llevar a cabo este tipo de proyecto, tan solo por haber conocido mucho, o parte, de la historia musical que el señor Alberto Aguilera dejó plasmado en el escenario. ¿De qué manera poder desarrollar un espectáculo de esta pandemia? Sí, pero al final de cuentas, el compromiso lo cumple, sin embargo, la expectativa la tiene el público, y el público es el que decide y manda qué tanto le va a gustar este concepto. ¿Te ha tocado que de repente el plástico vota a vota? Siempre sucede, siempre sucede, eso para mí ya es el mejor pago, el mejor pago que puedo tener. El público siempre ha sido muy maravilloso, muy benévolo conmigo, y sobre todo, pues, que sabe de antemano que no soy Juan Gabriel, ni intento ser Juan Gabriel, ni así un milímetro de intención. Pero, ¿qué pasa? Porque a veces el aspecto, porque a veces la actitud, porque a veces el manejo, porque evidentemente dentro del personaje conlleva a jadar al público y decir que efectivamente van a ver un espectáculo de calidad, muy profesional, y que es una representación musical la que estamos llevando a cabo. Como lo decía el público, es que si en mí vas a ver a Juan Gabriel en este momento, imagínate lo que vamos a elegir en el concierto. Paola Valderrama, de Medios Digitales. Bueno, yo creo que... Tanto gusto, Paola. Gracias. Yo creo que va a ser lo mismo que ir a un concierto de Juan Gabriel. Lo menciono, porque vas a traer bastante músicos, mariachi, todo en vivo, ¿no? Sobre todo que colaboran conmigo músicos que fueron del señor Juan Gabriel hasta el último momento. Y ha sido una cosa impresionante, porque cada uno de mis compañeros, los que no trabajaron para Juan Gabriel, y los que sí, cada uno de ellos han dado todo al máximo, han dado todo su profesionalismo, han dado su entrega a este proyecto, y evidentemente pues también los músicos que pertenecieron a la producción y agrupación del señor Juan Gabriel, se subieron a este barco, el cual le han permitido que rendemos juntos, para poder enriquecer aún más la música, el arte, y todo lo que Juan Gabriel dejó plasmado en un escenario. Y verdaderamente a un costo muy, muy bajo para todo lo que va a representar, ¿no? Bueno, es que el show no es para ser los millonarios, el show es para poder llegar a todos los públicos que han amado la música de Juan Gabriel, tanto como yo he amado el proyecto, tanto como yo he amado a este gran personaje. Y porque pues yo crecí con él, tuve la oportunidad de estar con él, tuve la oportunidad de tener vivencias artísticas musicales con él. Entonces, ¿cómo no extrañar y generar una oportunidad de ello? Lo agarro igual de la misma manera y desarrollamos este espectáculo, este show, y nos unimos todos, y de aquí vamos a otro lugar y de ahí a otra población, a otra nación, a donde tengamos que llegar. Pero no meramente por cuestión de los costos nos fijamos en ese aspecto. Lo que menos vale para nosotros, lo que vale más es que el público se apegue y acepte que hay un homenaje, uno de tantos de los que hay en camino ahorita, que verdaderamente hacemos llegar mágicamente a los huesos de todo el público. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Sin miedo. Sin miedo, sin miedo. Tengo otra pregunta para ti. Adelante. Nosotros te conocemos aquí en Jalisco, y ahora que conoces a la ciudad, por decir, es una dictación de Juan Gabriel, pero que básicamente como dices una representación, y que tú también vas a hacer esta representación, ¿qué espectáculo te da? Porque te cambia la ciudad a lo de lo que has venido haciendo, pero que ahora a lo mejor te vamos a ver un poquito más involucrada en estas representaciones, ¿no? Sí, me encanta, pero me da gusto, como te repito, cuando me dijeron que quería participar, y luego incluso se pensó que no, porque, o sea, digo, como ustedes saben, yo soy mucho un diáloga, ¿verdad? Y muchas veces yo decía, no, pero es que luego va a cerrar el año aquí, no sé qué. Y yo sí, casi, casi, es que yo quiero estar, no sé, algo, yo quiero estar. Si me fijaba a mí, porque como te digo, yo no tuve el gusto de conocer a Juan Gabriel, sin embargo era de las personas que más admiraba, como artista, y este, o sea, como artista, artista, en su show yo iba y lo observaba como artista y como fan. Entonces como fan no lo pude conocer, entonces dije, de aquí sola, de aquí sola. Y me hago a la idea de que todavía el vivo no se ha ido, y me invitó a una asociosa, entonces voy con esa, con esa nostalgia, con esas ganas y con esa emoción, ¿no? De poder estar en un escenario de la calidad de los que manejamos, porque de verdad puede parecer chulo, pero la calidad que está manejando Jaime en el show es muy, muy apegada a lo que Juan Gabriel hacía. Y este sentimiento, pues, de que lo que se ha hecho no es para ser ricos, es para lo que no buscamos, no hacer llegar, por ejemplo, información, y ahí ustedes hacer llegar al espectáculo, ¿no? Como decía Jaime, los que vieron el show y que, por ejemplo, yo, si venía tres, cuatro veces, yo iba ahí, si yo estaba en otro estado y sabía que estaba a Juan Gabriel, iba a verlo. Entonces ya no podemos decir, ya no tenemos la oportunidad, pero sí la queremos, las seguimos teniendo. Dicen que nadie sabía de todo, mientras lo sigamos recordando. Entonces Juan Gabriel nos sacó muchísimas canciones. Yo tengo un disco homenaje a Juan Gabriel, este, pero, aparte de las canciones que nos dejó, ver así como que la imagen, te lo juro que lo oigo hablar. Yo me imagino, ay, yo soy una copiadora, entonces, ¿se acuerdan con Juan Gabriel? Entonces, este, qué padre, ¿no? Sí nos da mucha tristeza, digo, en el 18 fue cuando se nos fue Juan Gabriel, que se mudó muchos años, que no hemos tenido ya ese show. Entonces, que Jaime venga a recordar, hey, así era Juan Gabriel y así nos presentaba su show, y hay que seguirlo teniendo presente así, tal cual, como era. Entonces, yo, más alegría de estar aquí y de ser parte de esto. Sobre todo, aunando, que este homenaje lo hacemos todos, no simplemente Jaime Varela, sino todo el equipo detrás de la lucha del Bosén, el Bosén hacia atrás, así como el Bosén en adelante al público. Ustedes, todos somos un gran equipo que lleva quizá un homenaje más, sí, pero que sea el más reconocido, y que sea, sobre todo por el maravilloso público donde siempre nos presentamos, quienes toman la última palabra y nos hicieron. Sí, por ejemplo, el maestro Dani López, para empezar, que es el director principal, que fue el señor Alberto, está con nosotros colaborando, estamos trabajando muy a gusto, el cual, pues, él también quería seguir teniendo frente a la orquesta, a la música, todo lo relacionado al arte del señor Juan Gabriel. Ahí, por ejemplo, el percusionista señor Julio Garguera, que también formó parte ya de esta orquesta, el señor Jorge Porgas en el acordeón dentro del mariachi. En fin, son algunos de los elementos que si estuvieron unos en mayor proporción de tiempo, otros que estuvieron en un corto tiempo, pero que finalmente eso permitió que cada uno de ellos estuvieran siempre en todos los lugares donde ahora con el concierto antiguo siempre vivo, pues, sí se dan a notar en ese momento, y evidentemente, pues, yo resalto mucho esa parte para que la gente y el público vean que el show siempre fue pensado de la mejor manera posible, hacerlo mucho más profesional. ¿En las unidas cuentas, qué interior es el show? Lo que es el mariachi no puede faltar dentro de un concierto como la orquesta, que sin duda tocará, pues, innumerables temas, los más clásicos, querida, hasta que te conocí, así fue, abraza muy fuerte, no a no a sí. Yo creo que, por ejemplo, la continuación del concierto que presentaba el maestro Juan Gabriel, México, México es todo, era un concierto que iniciaba aquí en el país y que lo iba a llevar más adelante a Estados Unidos. Estamos retomando ese concepto. Evidentemente, no lo llamamos México es todo, porque no es todo el concierto, tal cual se había programado para el señor Juan Gabriel. Pero sí, yo tuve que retomar todo lo demás clásico para poderlo presentar al técnico. El ballet, que también, pues, nos engrana con el cuadro que ellos hacen en cada uno de los temas. Y todo lo que es el show multimedia, de gráficos, de videos, de iluminación, todo lo que vuelve a la magia para que finalmente se logre el partido, de que realmente están dentro de un ambiente donde van a remover muchos sentimientos, mucha nostalgia, mucha alegría, mucho baile, mucha música, cantar el músico sobre todo, eso es lo que vamos a ver. Además, también, con invitados especiales que tenemos, preparo muy en especial a la señora Dina Buendía, que es quien, pues, ya estamos preparando algo muy bonito ahí para todos ustedes. ¿Y este show es para también presentarse en otras ciudades, adicional a Guadalajara, o es una gira? Bueno, ya se ha presentado este show en este año, hicimos Monterrey, ya hicimos algunas ciudades del sur, tanto en eventos privados como en eventos públicos y masivos, pero ahorita retomando nuevamente para la gira que vamos a continuar el año que entra, estamos nosotros arrancando aquí en Guadalajara, porque evidentemente ya teníamos esta fecha impactada aquí, y yo quería cerrar el año en Guadalajara, Jalisco. El próximo año, donde estemos retomando ya una nueva agenda para poder colocar las fechas, en donde, pues, finalmente el show va a continuar. Oye, Jaime, Rayo Vialoso de Rea Medios, un saludo también a Dina. Con el tiempo que te tocó convivir con Juan Gabriel, bueno, ahora que ya no está con nosotros, ¿has tenido algún sueño, o quizá en tus ensayos, que sientas que él está ahí apoyándote, motivándote, precisamente ahora con esto que estás haciendo, para que, pues, sigas adelante, y que la gente, pues, lo siga recordando como era el vivo de Juárez? En todo momento, tanto en la realidad, también como en los sueños, siempre ha permanecido vigente la imagen del señor Alberto. Hay muchas cosas a veces un poquito raras que yo veo, porque esos son como indicativos de seguir arriba, de seguir mejorando, de seguir preparándome. Yo, prácticamente, me preparo todo el tiempo, documentándome, escuchando a Juan Gabriel, viendo cosas que me interesan, cosas que me importan mucho, pero sobre todo, pues, sí, a veces en el sueño, de tanto estar, o no sé si ha pasado, de tanto que estás clavado en algo, en una actividad, pues ya uno como que jada, ¿no? Ojalá un poco ese momento, y sí, siento los pasos como que Juan Gabriel sigue en vida, nada más que diciéndome cosas que no debo de hacer, otras que son las que tengo que corregir, o otras que ando con él en un show viajando, pero, pues, bueno, ya son cosas que despiertas y dices en la plena realidad, ¿no? ¿Qué te quiere decir? Simplemente que sigas haciendo las cosas tal cual, y sí se pueden mejorar las cosas. Y, bueno, también otra pregunta referente, pues, hoy en día que vemos bastantes homenajes a cantantes que se nos han adelantado, hemos visto que han metido lo que es el orograma para, pues, que de cierta manera se siga recordando a los cantantes. En tu caso, hay plática que quizá para el próximo año, en próximos eventos se pueda hacer esto, por ahí quizá algún dueto de esta forma con el avance de la tecnología. No, porque yo creo que en su caso, pues, tuvieron que haberlo hecho para representar a Juan Gabriel en alguno de los homenajes que hayan realizado, y evidentemente se lo lograron especialmente diseñado en base a Juan Gabriel para que estuviera presente él. En mi caso no lo he pensado, y, pues, no hemos llevado nosotros a cabo, pues, tal proyecto que yo sepa, o que me he considerado para... ¿Qué más holograma tiene? Igualito. ¿A que queremos holograma? Y luego, pues, no podemos traer a Rocío, pero ¿cuánto salga para la línea? ¿Para qué gastamos tanto dinero en hologramas? Adresa. Adresa. Entonces, como no cobran los 10 mil que cobró el Patoni, pues... Y bueno, ya aprovechando, Dina, entonces tú sales primero y luego ya apareces con... Voy a decir... Yo no le voy a decir, Dina Buendía, no abre el show. No, no dice que por ahí es telonera del espectáculo del show. No, es parte del espectáculo. ¿Sí? Hay un momento muy importante en donde Dina Buendía interviene y con unos temazos que se van a morir, de verdad. Muy bien. Hola, Cristóbal Martínez, una musical internacional, Imagina Noche TV. Para toda la gente que sigue a Juan Gabriel, sus fans, bueno, ya vimos las grandes sorpresas que tienen para todos ustedes. Los precios nos podrían hacer la invitación y el horario para que todos sepan. Y pues qué importante la trayectoria también en conjunto del homenaje a Juan Gabriel de Dina Buendía, conjugarlo. La verdad es que es un artista con trayectoria más de 20 años de carrera y pues que toda la gente del estado de Jalisco la siguen, invitarlos y pues que les vaya muy bien en este show con la orquesta. Ay, muchas gracias. Sí, yo me siento privilegiada de formar parte y ya es, si no tienes un boleto, es este jueves, este jueves 15 de diciembre a partir de las 8 y media de la noche empieza el show y los boletos los pueden adquirir directamente aquí ya en el teatro a través de bolequia.com los costos no los tengo a lo menos, pero aquí están los boletos costan desde 400, 500 y 750 y pues me imagino que va a haber muchas sorpresas como ya lo mencionaron y vale la pena por la orquesta y todo el evento que tengan aquí. No, vale la pena porque como les decíamos es un show no se está escatimando en nada como dice Jaime él pues tuvo la mejor escuela de estar atrás o sea en el show en el escenario con Juan Gabriel entonces imagínate lo que no aprendió no se sabe perfectamente de la calidad que manejaba Juan Gabriel y lo recrea perfectamente entonces es un show que es muy accesible económicamente y la diversión está garantizada. Y además lo más importante que a todo el público de las nuevas generaciones que también se acerquen y vean lo que México dejó lo que México dio con este gran artista que ya lo considero yo como patrimonio cultural de la humanidad definitivamente y no lo digo yo lo dice todo el mundo así que pues todos los jóvenes también tienen derecho de conocer esta verdadera cultura musical que para mí es muy respetable siempre todo lo que hoy en día los chicos decidan los chicos piensen la manera en que en que lo hacen y la manera en que deciden tener sus propios gustos en cuanto al arte y en cuanto a la música creo que Juan Gabriel pues debe de entrar o debe de estar dentro de su catálogo y finalmente pues volver a recordarles quien fue Juan Gabriel con este espectáculo y con su música sería formidable que estuvieran con nosotros muchas gracias muy bien ¿alguien más? ¿usted señora? ¿usted la levanta? ¿y usted por qué no me ha dejado de dejar? ahora nos vamos yo te lo juro Jaime que quiero preguntar pero pero me o sea me siento literal como que estoy frente a Juan Gabriel y se va a escuchar como que te lo diga como cliché pero siento como una responsabilidad enorme de lo que salga de mi boca sea lo justo ¿sabes? es por eso que no pregunto pero me da muchísimo gusto me da muchísimo gusto que no dejes morir esa parte tan bonita que como dices o sea por ejemplo yo ya estoy viejito yo me considero ya la vieja escuela ya voy para los 35 ¿sabes? ¿usted es un chaval? ¿no se ve? sí bueno es que en comparación a los compañeros pues yo siento que ya estamos más avanzando digamos entonces pero yo solamente lo vi por YouTube ¿no? en cuanto Rocío lanzó la convocatoria yo dije yo quiero estar ahí la verdad es que te voy a hacer muy franco yo curo noticias de la nota roja y el espectáculo lo dejó un poquito de lado por el tema del COVID ya no había como amigos pero en cuanto dijeron Jaime Varela ahí tengo que estar ¿no? porque yo quise estar como muy de cerca y nunca lo pude hacer o sea lo más cerca que tuve fue una computadora que creo que es lo que le pasa a muchas personas a muchas personas que no pueden estar ahí ¿no? o que somos de esta generación que ya nos tocó pues como en los 90 80 entonces pues tal vez mi pregunta sería pues ese compromiso que tú sientes ante el público ¿no? de dejar un buen sabor de boca como dices hay nuevas generaciones que no conocen pero gracias a ti ¿no? o sea sigue como su presencia su esencia y yo sí creo mucho en la reencarnación entonces pues yo soy bien grosero cuando te evitan me diría cabrón este pues si eres ¿no? este rey no afines y es muy bonito y creo que tienes como sobre tus hombros esa gran responsabilidad ¿no? de llevar a cabo todo esto y qué bonito que yo te explico ya con los entre todas las personas que ahorita en este momento lo de poder representar y que yo sepa ahí ligeramente me dijeron que entonces lo voy a decir o sea hay muchos pero que cuando a ver digo yo quiero que siempre seas el que tú me representes cuando yo no esté en esta fase ¿es correcto? o no estoy diciendo bueno yo no sé quién para decirlo porque de verdad yo creo que pues las circunstancias lo pueden hablar o decir por sí solo ¿verdad? yo simplemente sé que este compromiso lo he disfrutado al máximo y lo he cuidado y lo he respetado al máximo tan solo porque pues así yo también tengo esa gran ambiencia ¿verdad? repito una y mil veces no es que yo me compare con él simplemente que yo también fui una persona con muchos sueños y si tuve que llegar a un escenario de la manera en que lo hago tuvo que haber sido de esta manera así me lo puso el destino ¿verdad? yo no tuve la culpa de pues de haber nacido con con este aspecto similar porque yo en lo personal quizá yo puedo decir bueno no es que sea tan parecido a Juan de Río a lo mejor no por ciertos rasgos ciertas cosas físicas que nos podían faltar sin embargo hoy en día trato de dar esta imagen al público tanto por el mismo respeto que yo le tuve esa admiración entonces el compromiso siempre sigue estando latente de ser cada vez mejor de poder tomar todas las alternativas posibles para que el show el espectáculo el concierto la gente lo siga disfrutando y por cuánto tiempo no lo sé a mí solamente no lo saben cuánto tiempo pueda yo durar haciendo esto y juro y prometo que voy a seguir con la batalla dudo con la bandera por delante siempre me mando al frente para que por lo menos mientras tenga yo lo que me quede de vida pueda seguir preservando el show de Juan Gabriel el arte está escrito la música está escrita todo el legado está hecho perfecto pues muchas gracias y bueno de mi parte sería como todo dije también que bueno perdón que puedas y que escuché me gusta mucho escuchar escucha activa el que te sientas como que también con ese compromiso y sobre todo como que esa parte de que dices que admiras ¿no? admiras bastante la música y lo puedes llevar a cabo de esta forma en este show como no vamos a revelar le dije que no es una de que se va a cantar no se duro que no pero seguro estoy de que va a ser un éxito y por lo pronto al menos de mi parte de mi medio creo que vamos a dar las decisiones los días que quedan gracias a todos ustedes también que nos puedan acompañar que sean ustedes testigos ustedes son nuestro motor también al frente la juventud siempre va a imponerse y siempre va a estar al frente y que mejor que hacerlo es no es ser yo porque repito el arte ya está hecho todo está hecho nada más es cuestión de decirle al público y a todos los seguidores jóvenes chicos también está hecho si les gusta tomen si les gusta sígan sígane 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 es lo único que hago muchas gracias algo más usted el señor que lo veo bien atento ya está ya 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 alguna pregunta más jóvenes muy claro todo bien lo esperamos entonces ahí jueves muchas gracias gracias a ustedes gracias